Bueno, este año lo vamos a dar solamente aquí en San Carlos Norte por el momento, porque años anteriores dábamos el curso de francés en San Carlos Centro y aquí en San Carlos Norte. Pero este año, bueno, hemos decidido por el momento hacerlo aquí, solamente en la sede, ya que no son muchos los alumnos de San Carlos Centro, y los que se inician este año, que sí vienen algunos de San Carlos Centro, no tienen problema en trasladarse hasta aquí. Bien, contame María Luisa, ¿cuáles van a ser los días y los horarios cuando se va a estar dictando este curso? Bueno, por el momento el curso se dicta los días miércoles por la tarde. Bien, me decías que se presentó, que ha llegado aquí la profesora, es una chica joven, es de Santa Fe. Sí, es joven de Santa Fe, y bueno, también con una gran expectativa de parte de ella de conocer la localidad, porque bueno, es un pueblo pequeño, pero de pronto les gusta también trabajar con este tipo de ambiente, ¿no?, las chicas. Bien, y ustedes en estos días también, María Luisa, después te iba a preguntar, ¿cómo pueden hacer para inscribirse a aquellos que quieren participar? Sí, a cualquier miembro de la institución, se comunican con ellos, y bueno, y se anotan para el curso. Bien, ¿tiene algún costo el curso? La cuota es de 800 pesos, es algo muy módico. A nosotros particularmente nos interesa, es el objetivo de la asociación, es transmitir la lengua y la cultura francesa, la de nuestros ancestros. Entonces, hacemos también nuestro esfuerzo como institución, para poder pagar la profesora y brindar los cursos que nos sean costosos. Por eso, estos alumnos de la escuela van a asistir en forma gratuita, para que lo puedan aprovechar. Y vuelvo a decir eso de que el objetivo principal de la asociación es la enseñanza de la lengua, cultura, costumbres francesas.